9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pirá! ¡Pirá! ¡Puede el aplauso para el sexto! ¡Ché! ¡Puede el aplauso! ¡Puede el aplauso! ¡Puede el aplauso para el sexto! ¡Ché! El que es, la puerta de... La puerta, la vestida... Una cosa de loco, ¿Ché? Bueno, una buena producción... Nada, ¿qué crees que la señora me atracase algo? ¡Gracias!